¿Estás aquí? Aquí estoy. Lo lograste otra vez. Pudiste trasladarme a otro mundo. Desde que llegamos a este lugar, recordé todo lo que sucedió el año pasado. No te parece muy extraño. Parece que fue ayer, pero al mismo tiempo es tan lejano. Había peleado contigo. Eres tan necia. ¿Recuerdas que te estaba esperando aquí? Estaba tan nervioso porque no sabía si vendrías o no. ¿Sí? Parecías tan relajado. Mi corazón estaba a punto del infarto. Si lo hubieses sabido, hubiera sido más firme. Pero lo hiciste. Te enamoraste de mí a primera vista. ¿Yo? ¿Te gustó mi sonrisa? Entonces pediste café y todo estuvo bien. De ninguna manera. Tú no tenías nada de dinero. Es por eso que lo pedí. ¿Qué más podía hacer más que pagar por ti? No tenía opción. Pero el café estaba increíble. No puedes negarlo. No lo niego. Debería considerar esta relación. ¿Qué qué? Vaya, vaya. Oye, Farouk. ¿Eh? ¿Recuerdas la primera vez que nos encontramos? Pensé que parecías un tiburón. Me dijiste que las personas no siempre solían ser como las percibíamos. Y tú eres diferente. ¿Qué soy ahora? ¿Qué eres? Un gato. Eres un gato. Te amo, cariño. Te juro que te amo tanto, Zureya Boran. Cuando tomo tu mano, te miro, mi corazón late de una forma tan acelerada. Esto no va a terminar. Eres tan afortunada. Sí, eso eres. Ay, Farouk. Solo pude hacer esto en el último minuto. Disfrute. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre juntos. Tengo tanta suerte. Desearía poder darte una sorpresa. Pensé en algo, pero no fue posible. Un bebé, lo siento. No pude. En la vida ha sido muy generosa conmigo. ¿Qué más podría pedir? Mira, no debemos preocuparnos por eso. Entonces no sucederá. No te preocupes. Ánimo ya. No pienses tanto con tu mente en ello. Anda. Mejor ya déjalo ir. No, no lo hago. Pero sería muy lindo si hubiera sido hoy. Eso no es importante en lo absoluto. ¿Qué pasa si nunca sucede? Nada. No podríamos hacer nada. Eres suficiente para mí. Tú me completas. Estoy feliz. Debería saber eso, ¿de acuerdo? Está bien, no voy a pensar nada malo a partir de ahora. Vinimos aquí para celebrar. Así que nada de tristezas. Anda, vamos a pedir un deseo. ¿Qué deseaste? No te digo. Recuerda que el año pasado te forzaste mucho para bailar conmigo. ¿Aún puedo bailar contigo? Sabes, que ha sido lo mejor que he hecho hasta ahora. ¿Qué es? Lo mejor que he hecho es traerte a este lugar. Y en cuanto a mí, lo mejor que he hecho en mi vida es venir contigo. ¿Qué es? Y en cuanto a mí, lo mejor que he hecho en mi vida es venir contigo. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Ay, mira, es Inan. De mi escuela. ¿Zureya? Amigos, escuchen. Esta noche tenemos la visita sorpresa de nuestra ex-solista, Zureya. Quiero invitarla a cantar una canción. Zureya, queremos pedirte que subas al escenario, por favor. Amigos, un aplauso para animarla a que suba Zureya. ¿Recuerdas que te traje aquí para un concierto, pero no pudiste cantar? Ahora debes hacerlo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Adelante. Buenas noches. Esta es una gran sorpresa para mí. Estoy emocionada. Y no sé qué canción elegir. Tengo problemas contigo. Es una buena canción. Está bien, creo que me gusta esta canción. Es para quienes tengan problemas. Tengo problemas contigo. Vamos, chicos. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Faruk! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿No? ¡Por favor! ¡Abran! Amigos, abran la puerta. ¡Ayúdennos! ¡Por favor! ¡Está embarazada! Mi amor, ¿estás bien? ¿Tía? ¿Zureya? ¿Qué hacen aquí? Intentamos salir. Disculpa. ¿Te sientes mejor, tía? Me siento como una mentirosa. Me siento muy avergonzada por esto. Tía... ¿Por qué no me compartiste tu felicidad? Bueno, no sabía si estaba feliz o no lo estaba, Zureya. Hice la prueba solo porque aquí floquería. En verdad nunca pensé en quedar embarazada. Incluso me siente avergonzada cuando compré la prueba. Después te vi junto a mí... con tus ojos brillantes. Y no pude decírtelo de la prueba de embarazo. Te lo aseguro. Aquí tuvo que obligarme a comprarla. Luego vi esas... dos rayas en la prueba. Y no supe qué hacer. Después me llamaste. Y te escuchabas tan triste por tu resultado. Estabas mal. Que no pude decírtelo. Te aseguro que me sentía mal y no... sabía qué hacer. Porque sabía cuántas ganas tenías de ser madre. Y si tuviera oportunidad, te daría el bebé que estoy esperando. ¿Qué estás diciendo? No digas tonterías. El cielo te envió este bebé. Así que escucha, tú debes estar feliz con esta noticia. ¿Eh? Mira, estoy llorando y es de felicidad porque me alegro por ti. ¿En verdad? Sí. Claro que me alegro por ti, tía. Como no iba a estar feliz después de escuchar esta noticia. ¿En serio? Claro que sí, tía. Pero debiste haberme lo dicho antes, ¿sabes? Así que eso sí me hace sentir mal. No, no, no te sientas mal. Por favor, no te sientas mal, Sureya. Está bien. Desde ahora solo debes sentirte feliz por el milagro que está sucediendo dentro de ti. Debes darte cuenta de lo increíble que es. Está bien. Está bien. Tía, tenemos una boda que planear. Ay, no. No, no quiero que nadie se entere que estoy embarazada. No quiero que pase nada malo. Ay, ¿pero qué estás diciendo? Pero al menos debemos decírselo a Dilara, ¿no crees? De acuerdo, debemos decírselo a Dilara. Y Esma. Ay, no quiero pensar en ella en este momento. Ay, no digas su nombre. Ahora que está bien contigo, estoy segura que busca nuevos enemigos. No quiero convertirme en su enemiga. Escucha, tal vez Murat podría casarse en este momento para distraerla. Qué locura. Tendrás un hijo. Ay. Akif, ¿qué haces? ¿Ya es suficiente? No es suficiente. En realidad, no sé qué decir después de que me encontraste en esta situación. Te juro que quería decírtelo antes que a ninguna otra persona. Quería hablarte por teléfono enseguida. Quería gritar que voy a ser padre, pero no pude hacerlo. Porque Zenem me dijo que no lo hiciera, entonces por eso no pude decírtelo. Está bien. Escucha, amigo. Zenem me pidió que no se lo dijera a ninguna persona. No podíamos quedarnos en casa. No queríamos estar ahí, así que decidimos venir a este lugar para descansar un poco. A ti, está bien. Amigo, sé que no está bien. Sé que no está bien. Ni siquiera sé cómo vas a perdonarme después de enterarte de esta manera de lo que sucedió. En verdad, no sé qué hacer o qué decir, pero lo siento mucho. Creo que por hoy ya fueron suficientes disculpas. No te acostumbres a pedir disculpas por todo, no podrás lidiar con eso. Está bien. La verdad es que debiste haberme lo dicho antes. Bueno. Amigo, vas a ser padre. Vas a ser padre, amigo. Sí, es verdad. Te juro que aún no puedo creerlo. Siento algo muy extraño. Espero que muy pronto tú también sientas lo mismo. ¿A Keith? Ahora ya sabes la noticia y por qué no podía decírselo. Ay, gracias. Van a ser padres. ¿Ahora qué hacemos? Siéntate, siéntate. Gracias. Siento algo muy extraño. ¿Y? ¿Cuándo irás a la casa para llevarte a mi tía? Bueno, creo que eso ya lo hice hace tiempo. No, nada de eso. Discúlpame. Pero quiero que hagamos una linda celebración. Está hablando la nuena de Esma. Bueno, por un momento. Pensé que estabas hablando en serio. Sí, hablo en serio. Puedes venir con Faruk para pedirme permiso para casarte con mi tía. Claro, no esperarás que sea tan fácil casarte con ella, ¿o sí? ¿En verdad? Está bien, entonces tendré que hacerlo. La señora Esma. Mirá, esa niña. No. 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 Toma nuestras maletas, no me quedaré mucho tiempo. Está bien, señor. Insistes en no quedarte, ¿verdad? Tengo unas reuniones pendientes. Ay, mi amor, ambos sabemos que se trata de una excusa. Vamos, ven conmigo, por favor. Escucha, no estoy preparado para hablar de esto. No debes insistir, ¿de acuerdo? Está bien, entonces no diré nada, Farouk, y puedes hacer lo que tú quieras, como siempre. Todos en tu familia son unos necios. No hagas esto. Entonces no me dejes aquí. Escucha, lo que pides es imposible. Ese es tu punto de vista. Sí, dime, Gul. Señor Farouk, se trata de un asunto urgente. ¿Qué asunto? El señor Fikret firmó un acuerdo con el señor Adem para que entre al Consejo de Administración. Adem Borán estará en el Consejo de Administración.